Bienvenidos nuevamente al curso de Android. El día de hoy hablaremos del capítulo 14, geolocalización y mapas. El API de Google Maps para Android permite a los desarrolladores incluir mapas e información de mapeo personalizado en una aplicación. Entre las acciones que se pueden realizar con el API se encuentran añadir mapas a las aplicaciones, incrustar mapas en una actividad como un fragmento. Los mapas permiten también mostrar características importantes, tales como mapas en 3D, mapas con vista en satélite, mapas en vista terreno y mapas híbridos. También se permite los dibujos 2D en los mapas, animaciones, transiciones, etc. Un mapa permite también añadir marcadores para poder identificar puntos de interés para el usuario. Estos marcadores pueden personalizarse para adaptarse a la interfaz de la aplicación. También se permite el trazo de polilíneas y polígonos para el señalamiento de regiones. Otro de los puntos a considerar es que un mapa permite la modificación de las propiedades de zoom y orientación para poder visualizar los elementos panorámicos en 3D. Una vez creado nuestro proyecto para el ejercicio de mapas, vamos a ir a la siguiente dirección de internet. En esta página vamos a encontrar la consola de desarrolladores de Google. Nosotros lo único que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto para poder iniciar una aplicación que utilice Google Maps. En la parte superior, si es la primera vez que iniciamos o que entramos en esta página, nos va a solicitar que creemos una nueva aplicación. Debe aparecer una interfaz parecida a esta la primera vez que ingresemos. Dependiendo el número de proyectos que tengamos registrados, aparecerán en esta lista. Nosotros vamos a crear un nuevo proyecto para Android. Lo primero que tenemos que hacer es dar clic en el botón crear proyecto y se nos solicitará que le indiquemos un nombre. Una vez creado el nuevo proyecto, le damos clic en crear y en la parte inferior podemos ver el proceso o el tiempo en el cual nuestro proyecto va a ser creado. En este momento estamos en espera. Una vez que se crea el proyecto, bueno en la parte inferior se muestra que la tarea ha finalizado satisfactoriamente y es momento de configurar algunas secciones. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la sección de APIs y autenticaciones y seleccionar la subopción APIs. Aquí vamos a encontrar todas las APIs que se encuentran disponibles para poder habilitar en un proyecto dentro de la consola. Vamos a buscar la sección de APIs de Google Maps y vamos a identificar Google Maps Android API. Al dar clic aquí aparecerá un botón que dice habilitar API. Tenemos que habilitar el botón para que nuestra aplicación pueda hacer uso de esa API, el API de Google Maps. Una vez habilitadas, vamos a regresar aquí a la sección de APIs y autenticación, pero ahora seleccionaremos la opción de credenciales. En credenciales vamos a poder seleccionar una de dos formas para poder acceder al API y poder mostrar mapas en la aplicación. OAuth, la versión 2.0 y acceso a API pública. Nosotros vamos a elegir el acceso a API pública ya que es de las formas más simples de poder vincular una aplicación Android con un mapa. Tenemos que dar clic en el botón que dice crear nueva, clave nueva. Aparecerá una pequeña ventana de alerta en el cual nos preguntará para qué sistema operativo o base se creará la nueva API pública. Nosotros tenemos que elegir clave de Android. Aquí se muestran una serie de opciones, las cuales, bueno una serie de instrucciones mejor dicho, las cuales debemos seguir ya que nos solicita un dato importante para poder generar una clave. Este dato es un certificado SHA1, el cual nosotros debemos obtener a partir de un archivo llamado debug.keystore que se encuentra dentro del SDK de Android. Aquí viene el comando que debemos ejecutar dentro de una consola para poder obtener una huella digital SHA1. Y también nos va a solicitar el nombre del paquete de nuestra aplicación. Por eso es importante crear previamente la aplicación, aunque no modifiquemos absolutamente nada en su interior. Vamos a ver cómo obtener esta clave SHA1. En una consola, en este caso, en una terminal de nuestro equipo, debemos ingresar la línea de código que aparece en las instrucciones. Si nosotros queremos realizar una aplicación, la cual vaya a ser publicada en Google Play, debemos sustituir este archivo debug.keystore por el archivo keystore que se genera al momento de firmar la aplicación. Si no, no podremos visualizar mapas una vez que se encuentren en estado release nuestras aplicaciones. En este caso, el debug.keystore se encuentra dentro del SDK de Android. Nosotros, dependiendo del sistema operativo que utilicemos, debemos identificar la ruta en donde se encuentra este archivo debug.keystore. Al dar enter, nos va a solicitar que introduzcamos la contraseña del almacén de claves. Si estamos utilizando el debug.keystore, la contraseña es Android. No se muestra cuando se teclea la contraseña. Si estamos utilizando otro almacén de claves, la contraseña va a depender de la contraseña con la cual lo hayamos generado. Al dar enter, se nos muestra la información de este almacén y debemos identificar la línea que diga SHA-1. Este es el certificado que nosotros debemos copiar, la huella digital SHA-1. Vamos a copiar esta línea y vamos a regresar a nuestra página en donde nos está solicitando la información. Una vez ya aquí, debemos copiar ese certificado, pero sigue marcando un error. Eso es debido a que debemos agregar un punto y coma y añadir el nombre del paquete en el cual nuestra aplicación va a mostrar el mapa. Vamos a regresar a nuestro proyecto. Y una vez aquí, vamos a tomar del archivo manifest el nombre del paquete. Podemos obtenerlo de la parte superior del elemento manifest, tal y como está, lo copiamos y regresamos a la página en donde estamos dando de alta la aplicación. Vamos a pegar ese nombre de paquete después del punto y coma y podemos ver cómo el error deja de ser visualizado en la pantalla. Lo último que tenemos que hacer aquí es dar clic en crear. Y esta es la clave que vamos a necesitar en nuestra aplicación para poder mostrar un mapa, por lo que la debemos de tener presente al momento de realizar las configuraciones de la aplicación. Vamos a ese paso. Bien, para realizar la configuración de la aplicación, debemos modificar nuestro archivo Android Manifest para que tenga todas las características y defina todos los elementos que van a ser requeridos para poder mostrar un mapa. En este manifesto ya se han agregado de antemano algunos elementos que vamos a necesitar, esto para ahorrar un poco de tiempo. Primero, se deben definir una cantidad de permisos los cuales el usuario debe conceder. Entre ellos, acceso a Internet. Es indispensable que se tenga acceso a Internet. También el acceso al estado de la red, así como el acceso a una localización precisa. También vamos a necesitar acceder a la memoria externa del dispositivo y vamos también a recibir notificaciones por parte de un Broadcast Receiver que se encuentra en mapas. Dentro también vamos a necesitar un User Feature. En este caso, me va a permitir definir o establecer que si el dispositivo no cuenta con la librería de OpenGL en la versión 2.0, entonces el mapa no se pueda instalar en el dispositivo. También vamos a definir un permiso el cual indica, en este caso, que la aplicación va a poder recibir elementos mapa y el tipo de protección que se debe de tener o el tipo de protección que se debe de tener es firmado. Es decir, si un mapa no se encuentra firmado o una aplicación no se encuentra firmada con el elemento que acabamos de crear en la consola de desarrolladores, esta no podrá ser visualizada en nuestra aplicación. Por último, dentro del elemento Application de nuestro Manifest, antes del elemento Activity, vamos a declarar un Metadata. Este Metadata sirve para definir la clave que acabamos de crear en la consola de desarrolladores de Google. Como nombre, va a llevar con .google.android.maps.b2.appi.key Y como valor, vamos a tomar el que se encuentra, en este caso, en nuestra API pública. Lo vamos a copiar y a pegar dentro de este elemento value. De esa manera, nuestra aplicación va a poder recibir mapas y mostrarlos de manera segura. Bien, vamos a pasar ahora a modificar el archivo layout de nuestra aplicación. En este caso, vamos a tener un RelativeLayout en el cual vamos a eliminar todos sus elementos padding. No queremos que tenga ningún marco alrededor del mapa, es decir, que se vea pantalla completa. Y vamos a crear un nuevo elemento de tipo fragment. Este fragment va a tener sus características de ancho y alto en match pattern, es decir, que ocupen completamente las dimensiones de la pantalla. Y vamos a agregar también un elemento ID con el cual va a poder ser identificado dentro de la clase Java. Vamos a ponerle map únicamente. Y vamos a agregar también un elemento nombre. Este atributo name me va a permitir identificar que el fragmento pertenezca a la clase supportMapFragment. Para eso, vamos a apuntar al paquete de Android. GMS Maps.SupportMapFragment. Bien, sigue marcando aquí un error y eso es debido a que necesitamos tener instalado en nuestro proyecto el paquete, en este caso de los servicios de Google Play. Mapas trabaja muy estrechamente con los servicios de Google Play. Por lo tanto, tenemos que agregar a nuestro proyecto que puedan importarse esta librería Android.gms. Para eso, vamos a abrir o vamos a ir a la sección del Gradle Scripts de nuestra aplicación y vamos a buscar el archivo build.gradle, el módulo de la aplicación. Vamos a abrir este archivo y en la parte de abajo, en la sección de dependencias, vamos a importar una nueva dependencia con el atributo compile. Dentro, vamos a añadir la palabra com.google.android.gms. Por eso, nos marca un error en la parte del layout, ya que no existe la librería de Google Play Service en nuestro proyecto. Vamos a agregar dos puntos, play-alto service, dos puntos y un signo de más. El signo de más nos va a permitir definir que este proyecto tome la librería o la versión más alta instalada de Google Play Service y la tome como referencia para poder utilizar. Recuerden que siempre que modificamos el archivo, alguno de los archivos gradle de la aplicación, tenemos que volver a compilar el proyecto para que surjan efectos los cambios. Si no aparece en la parte superior un mensaje en el cual indique que se necesite volver a sincronizar los archivos, tenemos que ir al menú de build y dar una limpieza al proyecto para que automáticamente se limpie y vuelva a generar todo lo necesario. Bien, una vez ya recompilado nuestro proyecto, podemos ir a nuestro archivo layout y podemos observar que efectivamente el atributo name del fragmento ya dejó de marcar error, ya que ya tenemos instalado o incluido dentro de nuestro proyecto la librería de Google Play Service. Por último vamos a agregar un atributo más, este no pertenece como tal a la parte de Android, este es más que nada un esquema el cual podemos definir. Si no queremos escribir y queremos evitar cualquier error al momento de crear la información, podemos ir al relative layout y tomar el primer atributo que es la definición del esquema y vamos a incorporarlo a nuestro fragmento. XML NS 2.Android permite definir el esquema con el cual se estará trabajando. Este esquema es correcto, el que se encuentra también con el relative layout. Bien, una vez definida nuestra interfaz es momento de pasar a nuestra main activity. Dentro del main activity vamos a modificar nuevamente la extensión que tenga una extensión de App Compact Activity y vamos a eliminar los dos métodos onCreateOptionMenu y onOptionItemSelect. Una vez teniendo limpio nuestra actividad vamos a agregar un nuevo elemento llamado Google Map. Este elemento Google Map me va a permitir mostrar en pantalla un mapa. Dentro del método onCreate lo primero que tenemos que verificar es si el dispositivo cuenta con los servicios de Google Play activos y disponibles. Para esto vamos a ingresar al dispositivo y preguntar si se encuentran habilitados y disponibles estos servicios. Primero definiremos un entero el cual me va a permitir obtener esta información. Código Google Play y mediante GooglePlayService.util y el método IsGooglePlayServiceAvailable nosotros podemos obtener este número único de Google Play pasándole como parámetro el contexto. Posteriormente podemos preguntar si este elemento Google Play Service es diferente. Si es así entonces mostraremos un diálogo en el cual vamos a indicarle al usuario en este caso que los servicios no se encuentran habilitados. Bien, una vez que hemos creado el diálogo vamos a preguntar si es posible mostrarlo. Si no es posible mostrar esta información tendremos que informarle de alguna manera al usuario que la aplicación no es posible instalarla en el dispositivo. Por tal motivo vamos a crear un TOAS indicando esta información. Como no tiene sentido que la aplicación se esté ejecutando sabiendo de antemano que no se puede obtener y mostrar un mapa entonces vamos a finalizar esta actividad. Bien, una vez verificada esta información y teniendo en cuenta que si se puede acceder a los servicios de Google Play vamos a crear un nuevo objeto de tipo Fragment Manager. Recordemos que los objetos GetFragment Manager me van a permitir administrar los fragmentos que se muestren en mi aplicación. Debido a que en este caso el mapa es un fragmento, debemos soportar o realizar cualquier operación de transacción con fragmentos. Aquí el error que está marcando es porque Fragment Manager no se importó con el soporte para B4. Para no tener toda esta línea lo que podemos hacer es importarlo en la parte superior. Y de esa manera podemos eliminar toda la línea de código que me genera esa parte. Una vez creado el fragmento, el fragmento para poder administrar el fragmento que se está visualizando, vamos a crear un objeto de tipo SupportMapFragment, el cual me va a permitir mostrar el mapa en la aplicación adecuadamente. Y de esa manera podemos utilizar el fragmento para poder administrar el mapa de Fragment Manager. va a ser creado a partir del fragment manager que tenemos definido en la parte de arriba, junto con el elemento mapa que definimos en nuestro archivo layout. Bien, por último vamos a tomar el objeto Google Maps y vamos a incorporarle o vamos a indicarle que sea un support map fragment. Debemos verificar que este mapa pudo ser creado adecuadamente y para eso preguntamos si es diferente de nulo. Si es diferente de nulo vamos a agregarle unas características como el tipo de mapa que va a ser mostrado. Google Maps nos permite mostrar diferentes tipos de mapas los cuales dependiendo de las necesidades que tengamos podrán ser visualizados. Tenemos mapas tipo terreno, mapas tipo satélite, tipo normal, sin mapa, es decir únicamente va a aparecer una rejilla pero sin contenido y un mapa híbrido. En esta ocasión vamos a tomar un mapa híbrido y vamos a indicarle que active el botón de localización mediante el método setMyLocationEnable. Esto permite tener el botón de localización visible y disponible en la pantalla el cual, bueno, más adelante podrá ser funcional al momento de ser presionado para que nos ubique de forma precisa. Una vez agregada estas características al mapa vamos a pasar a indicarle, en este caso, la longitud y la latitud que queremos que muestre. Una vez definido esto, el mapa ya está listo para ser probado en nuestra aplicación. Bien, aquí podemos ver la aplicación ejecutándose en esto como cuentan con los servicios de Google Play instalados. Además, es recomendable que se haga en un dispositivo físico a la conexión a internet, independientemente de si se ha utilizado o no aún el objeto Location Manager. La aplicación ya muestra una ubicación aproximada de donde se encuentra el dispositivo. Aquí se encuentra de localización, el cual me permite acercar el elemento a donde se encuentra el dispositivo, es decir, acerca cámara hacia donde se encuentra el punto azul. Bien, vamos a pasar ahora a hacer uso del objeto Location Manager, Location Listener. Aquí, después de crear el mapa y de mostrarlo en nuestra aplicación, vamos a crear un nuevo objeto de tipo Location Manager. El Location Manager me va a permitir obtener la información de mi dispositivo referente a latitud y longitud. Un Location Manager se puede crear a partir del método GetSystemService, obteniendo, en este caso, el servicio de localización de mi dispositivo. Location Service. Una vez creado el objeto Location Manager, vamos a crear un objeto de tipo localización. Para poder obtener la localización del dispositivo, podemos hacer uso del método GetLastNowLocation de Location Manager, el cual me devuelve la última localización conocida, en este caso, de mi Location Manager, con la cual puedo empezar a trabajar. Si el Location Manager no ha actualizado esta información, entonces mostrará el último punto que guardo en la ubicación del dispositivo. El parámetro que recibe el GetLastNowLocationManager es el proveedor del cual obtendrá la última localización. Es decir, en este caso, la última localización registrada por un proveedor de GPS. Si el objeto Location es diferente de Null, entonces vamos a mostrar o vamos a mandar a traer un método llamado ShopLocation. El método ShopLocation va a recibir como parámetro la última ubicación, pero en latitud y en longitud. Mediante GetLatitud podemos obtener la latitud del objeto Location y mediante GetLongitud la longitud del objeto Location. El método ShopLocation aún no ha sido creado, por lo que fuera del método OnCreate, vamos a plasmar este método. Cabe recalcar que tanto la longitud como la latitud son elementos dobles. Y una vez dentro del método, vamos a agregar un marcador. Los marcadores son esos símbolos que en Google Maps son tan utilizados, que tienen forma de gota invertida, también conocidos como pin. Para agregar un nuevo marcador se utiliza el método AddMarker, el cual va a recibir como parámetros un nuevo MarkerOptions. Dentro del MarkerOptions nosotros vamos a poder definir cuáles son los elementos a mostrar. Por ejemplo, la posición. La posición es creada a partir de un objeto LatLand en Google Maps y recibe como parámetros la latitud y la longitud del elemento a mostrar. También vamos a poner un título a nuestro objeto Location que diga mi ubicación. Bien, eso sería todo. Vamos a probar la aplicación. Bien, aquí tenemos nuestra aplicación ya ejecutándose. Podemos observar que en la parte superior de la barra de notificaciones se muestra ya el icono de GPS activo. Si nosotros nos movemos hacia la posición en donde es México, podemos observar que ya no únicamente aparece el punto azul. Ahora también se encuentra el Marker de Google Maps, el cual me permite ver la ubicación en la que estoy. Si yo doy clic por encima del Marker, aparecerá una pequeña etiqueta con el texto que nosotros hemos agregado al Marker desde la aplicación. De igual forma, si nosotros damos clic en el icono de mi ubicación, bueno, este me llevará de mática hacia el punto en donde me encuentro. Android dispone de una clase llamada Criteria, en la cual se pueden indicar los criterios de una aplicación para la selección de un proveedor de ubicación. Los proveedores pueden ordenarse de acuerdo a exactitud, uso de energía, capacidad de información, altitud, velocidad y costo monetario. Bien, vamos a pasar ahora a ver el uso de Criteria. Como comentábamos en la teoría, Criteria es una de las formas de poder decidir o definir cuáles son los criterios con los cuales mi dispositivo o mi aplicación va a buscar a mi dispositivo. Antes de pasar al uso de Criteria, vamos a agregar a esta aplicación un objeto LocationListener. El LocationListener va a tener la capacidad de poder mover la cámara de mi mapa cuando nuestro dispositivo cambie de ubicación. Este objeto LocationListener también va a tener la responsabilidad de actualizar la ubicación del dispositivo y comunicárselo al mapa en todo momento. Cuando se crea un objeto LocationListener, se sobrescriben de manera automática tres de sus métodos. OnLocationShame, OnStatusShame, OnProviderEnable y OnProviderDisable. Estos cuatro métodos me van a permitir realizar ciertas acciones cada vez que algo dentro del dispositivo referente a la ubicación sea modificado. Vamos a crear primero un objeto del tipo CameraUpdate. El objeto CameraUpdate me va a permitir mover la cámara, es decir, el foco en la pantalla que se muestra al momento de visualizar un mapa. Vamos a utilizar un objeto LatLang, con el cual el objeto Location creado previamente, vamos a obtener su latitud y su longitud. Bien, una vez creado este objeto, vamos a indicarle a nuestro mapa que mueva la cámara, es decir, la pantalla, al centro de esta. El punto azul que nosotros visualizamos o la gota en forma invertida, mejor conocida como Marker o Pin, va a ser movido también al centro de la pantalla para que el usuario jamás pierda el foco de esta. Por último, vamos a invocar el método ShowLocation, pasándole nuevamente como parámetro el objeto Location y sus propiedades Latitud y Longitud. Bien, los otros tres métodos no van a ser utilizados para este ejemplo. Una vez definido el objeto LocationListener, vamos a utilizarlo dentro de un objeto Criteria. Criteria, como les comentaba, bueno, permite definir estos criterios de ubicación para poder ubicar de manera más precisa un dispositivo. Vamos a agregarle su propiedad Aquaracy. Esta propiedad me va a indicar o me va a permitir definir qué tan alto va a ser el criterio de ubicación. Vamos a utilizar AquaracyFind, es decir, el método más alto para poder ubicar un dispositivo. También vamos a indicarle que sea requerida la altitud, lo cual me indica que la ubicación será más precisa aún. Tenemos la opción de poder indicar si estos criterios de ubicación van a ser utilizados cuando el dispositivo no cuente con una conexión Wi-Fi. Es decir, que se esté comunicando a través de datos móviles, mediante SetCostAlog. Cuando nosotros indicamos esta propiedad en False, estamos diciéndole a la aplicación que no utilice los datos de estos criterios de ubicación, ya que pueden ocasionar un gasto significativo en la ubicación del dispositivo. Por último, vamos a indicar qué tan rápido necesitamos que sea la ubicación de este dispositivo. Le vamos a decir que se requiere que sea rápido. Y vamos a obtener el mejor proveedor disponible. Esto se hace a través del objeto LocationManager y su método GetBestProvider. Se le pasa como parámetro los datos de criterio y, por último, si están habilitados, con un valor booleano. Si este proveedor pudo ser obtenido o creado, entonces mostraremos, a partir del LocationManager, una nueva ubicación. Esto mediante el método RequestLocationUpdate, el cual recibirá como parámetro el proveedor que contiene la información de la nueva ubicación, un rango, en este caso, de tiempo en minutos, los cuales, en el cual se tiene que actualizar nuevamente, una distancia en metros, la distancia mínima, y por último, el LocationListener, que se encarga de comunicar la información. Vamos a probar nuestra aplicación. Bien, este es nuestro ejemplo, el cual ya está corriendo en mi dispositivo. Nuevamente, les comento, la ejecución de este ejemplo se recomienda se haga en un dispositivo Android físico, ya que las características que requiere, los elementos que se requieren, para poder ver al 100 el desempeño de este, bueno, únicamente los vamos a poder encontrar en un dispositivo Android de esta manera. Como podemos observar de manera automática, la cámara del mapa fue movida de tal forma que quedara al centro el pin de la ubicación. Anteriormente se encontraba exactamente en la latitud y longitud 0.0, ahora ya lo muestra de inmediato al abrir la pantalla. Y si nosotros nos presionamos más al centro, bueno, podemos ver que la ubicación es mucho más precisa, esa oreola azul, abre al punto azul, indica que el rango de precisión es mucho mejor que sin utilizar.